En mi ángulo, en mi ángulo, en mi ángulo, estaba la cagada, ¿no? ¿Por qué? Si estoy grabando. ¿En serio? Sí. ¿Por qué tan audiovisual? ¿Querés que te narres lo que pasó en el día? Ya. Tú dejaste la cagada y corriste tus certámenes, y yo... y las chiquillas se enojaron. ¿Se enojaron? Mi amigo igual, se vieron enojando, pero solucionaron el problema. ¿Quién se enojó contigo? Mi amigo de un grupo. De su niño. ¿De qué grupo? Del certamen final. Alex Sour. ¿Con quién colores de siempre? ¿Sí? ¿Quiere? Ya. Todavía me iban a retar. ¿Pero a la feña igual la van a retar? Pero no está bien, ¿eh? La feña ya ha sido grabada, ¿estás? Ya, chao. Chao, chao, chao. Theater no está bien. Baby del... La feña.